Realmente nuestra participación data desde que existe la ronda de negocio aquí en La Rural. Nos ha ido relativamente bien, las rondas de negocio sirven para muchos aspectos. Por ejemplo, hoy estamos entre las reuniones que tuvimos, una de las reuniones fue con uno de nuestros mejores importadores, compradores de Chile, el cual ya conocemos hace mucho tiempo. Y estas rondas sirven también como para seguir generando la relación, para seguir viendo cuál es la situación en la que nos encontramos. O sea, realmente desde un ángulo de mantener y afianciar las relaciones y también para conocer potenciales importadores. Y en todo caso también muchas veces te sirven para conocer cuál es el interés real, porque lo que tiene interesante este tipo de ronda es que uno no ve a un intermediario, no ve a un nivel medio de compra, sino que se está hablando con el gerente de compra, el jefe de compra. Directamente al poder de decisión. O el dueño, en el caso de que sea una empresa más chica. Exactamente, directamente al poder de decisión, que eso lo que te da es una mayor realidad de las cosas como están pasando. Él te va a decir, está bien, está mal, tu competencia está mejor, estás así de precio, etc. Entonces eso sirve y sirve mucho porque el costo de participar en esta ronda es nulo. Es prepararse bien, preparar unas muestras y listo. Me decías que entre los importadores que participan está la gente de Chile, decía alguno de ellos. ¿Hacia qué países y qué está exportando hoy gente de La Pampa? Bueno, nosotros estamos exportando generalmente a Latinoamérica. Estamos exportando a Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Uruguay, Brasil y Costa Rica. Quizá hay otros mercados que estamos tratando de abarcar, pero siempre dentro de Latinoamérica. ¿Y qué productos? Aceite de girasol sur. Y en el caso de Uruguay ha sido nuestra primera exportación envasada, fraccionada, y de hecho no hay muchas empresas de Argentina que exporten aceite de girasol alto oleico fraccionado. Y en Uruguay ya tenemos un distribuidor en el cual ya está comprando un volumen interesante para lo que es un producto premium dentro de lo que es el aceite de girasol. ¿En qué medida han cambiado las nuevas reglas de mercado y también el nuevo precio del dólar? ¿Qué expectativas genera? En realidad la materia prima nuestra se basa en dólares porque está basada en un commodity. Sí, te da un mayor margen, pero mínimo en determinados productos, en determinados insumos. Pero si consideramos que la materia prima también es importada porque, por ejemplo, la botella, el PVC de la botella también es importado, como que eso también va variando junto con los dólares. La realidad es que hoy en día el precio del girasol mundialmente está bajo y eso hace que el girasol esté no igual, pero similar a la soja mundialmente. Y cuando esto pasa hace que muchos tiendan a cambiar por el girasol porque es un producto quizá un poco más noble. ¿El volumen de producción que tienen hoy alcanza para satisfacer la demanda? O de repente quizás por allí dicen, y podríamos vender a más clientes, pero todavía no estamos en ese nivel de producción. Hace ya más de 10 años que estamos haciendo un trabajo lento, pero firme y sostenido en todo lo que es crecimiento y penetración de los mercados internacionales. Quizás no nos dejamos llevar tanto por una coyuntura puntual en cuanto a que los precios pueden dar más, porque esos son quizás clientes más volátiles, clientes que hoy van por el precio y mañana viene otro. Lo que nosotros buscamos es una relación y un crecimiento puntual en cada mercado. Bien, sin dudas que para la provincia de La Pampa, tener una empresa como Gente de La Pampa con esos niveles de producción y hoy con un sello en el exterior, marca una importancia obviamente. Se convierte en una de las empresas más importantes de la provincia. Y para nosotros es un orgullo, o sea, para nosotros, para Carlos Souto, el dueño que realmente empuja y hace que todo esto sea factible, es un orgullo. Hoy por hoy, en esta ronda de negocio, ¿qué avizoraste hasta el momento? Por suerte nos está yendo bastante bien, sobre todo con países como Haití, Barbados, pero te vuelvo a repetir, está más que nada volcado a la coyuntura. Para mí ha sido por demás exitosa la reunión que tuve con la importadora de Chile, como es nuestro cliente activo y es nuestro cliente más importante. Este tipo de reuniones nos ayuda a seguir creciendo y afianciando la relación. Después los negocios vienen solos.